Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento. Se denomina neumotórax. Bien, expliquemos. Neumotórax es la entrada de aire en el espacio que rodea los pulmones. Si a este espacio se le llama espacio pleural. Entonces, cuando entra aire en este espacio que rodea los pulmones, pues puede provocar un colapso pulmonar. El neumotórax, pues, lógicamente afecta la respiración e incluso puede producir dificultad respiratoria grave. Expliquemos. Los pulmones están rodeados por una fina membrana, decimos, se llama pleura. Que delimita el espacio, pues, desde luego que rodea el pulmón, espacio pleural. Ahí, en el espacio pleural, la presión es más baja que en el interior del pulmón. Esto ayuda a que el pulmón se expanda cuando respiramos. Pero ahora bien, si en este espacio hay aire, la presión cambia. Hace que sea más difícil expandir el pulmón. Hace que sea más difícil, por lo tanto, respirar. Entonces, se puede producir un colapso que puede ser parcial o total de nuestro pulmón. Eso hace que la respiración, entonces, sea muy dificultosa. O bien que la respiración de atiro sea imposible. El origen de este aire en el espacio pleural puede ser el propio pulmón. O sea, el origen. Retornemos. El origen de este aire en el espacio pleural puede ser bien del pulmón o bien del exterior. Cuando es del exterior, es habitual que, pues, sea por un traumatismo, sea un golpe, una caída, un accidente, cualquier cosa. A eso se le llama traumatismo. Principalmente, entonces, el neumotórax se va a manifestar con dificultades para respirar. Pero también puede haber un dolor intenso en el tórax. En algunas ocasiones, a lo mejor no se requiere tratamiento. Pero en otras, definitivamente puede ser una urgencia. Entonces, cuando hay síntomas, se tiene uno que aplicar a resolver de inmediato. Ahora vamos a ver qué lo causa, qué lo origina. O vamos a clasificarlo para ir separando. Pues, para saber exactamente cómo atenderlo, pues, si hay que dividirlo. Entonces, de acuerdo a las causas, un neumotórax puede ser espontáneo. O sea, pues no, no existe una causa aparente, no. No nos hemos dado cuenta que lo está provocando. Así, cuando es espontáneo, puede ser primario o juvenil. Esto es, se da en pacientes sin ninguna enfermedad pulmonar conocida previa. Y bueno, suele estar provocado por la rotura de unas pequeñas ampollas que pueden aparecer en los pulmones. Entonces, estas ampollas al romperse, o sea, como cápsulas, al romperse, el aire que está contenido dentro de ellas, pues, pasa a la cavidad pleural. Es lo que causa el neumotórax. Esto es más frecuente en varones de 20 a 40 años. Ya note, habitualmente son fumadores. Ahora, hablemos del espontáneo, pero cuando es secundario, ¿verdad? Espontáneo es cuando, recuerden, no existe una causa aparente. Ya dimos la clasificación primaria o juvenil, ¿verdad? Que generalmente es a fumadores o alguien que se accidentó, o bien, no se sabe. Secundario, pues, ya aparecen las personas que, pues, están padeciendo alguna enfermedad pulmonar previa. Puede ser asma. EPOC. ¿Qué significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Fibrosis quística. También puede ser tuberculosis. Tosferina. Tosferina. En algunos casos, pues, puede ser neumonía. Bien. Cuando hay neumonía, o en todos esos casos que estoy mencionando, la rotura de las ampollas que contienen aire, es la que causa el neumotórax. Bueno, se puede agravar. Por eso es de que estamos platicando para saber y poder resolver con oportunidad. Cuando es de origen traumático, ¿no? Sabemos, está provocado por un traumatismo o lesión. Generalmente es en el pecho, ¿no? Un accidente automovilístico, bicicleta, motocicleta, una caída, un golpe de frente. Aquí, que nos golpea el pecho. Puede ser abierto, ¿no? Este tipo de problema traumático. Una herida penetrante en el tórax llega a ser, ¿no? Con un arma. En un asalto. O una penetración de un objeto en un accidente. Cuando la gente se cae y se penetra, digamos, con una varilla de construcción. O algo parecido, ¿no? O bien, pues, en este aspecto de, si es por un trauma, puede también ser cerrado. Un golpe seco, ¿no? Sin abrir la piel. Esto es provocado por una fractura, una rotura de los bronquios o una lesión en el esófago. Ah, también puede producirse la gente que bucea, ¿no? Gente que se sumerge en el mar para ver los paisajes marinos. En algunas ocasiones, pues, no tienen suficiente experiencia. Entonces, puede producirse también por cambios bruscos de presión. Estoy a una presión. Estoy sumergido. Y, bueno, me sacan muy a prisa o mi cuerpo no se ha adaptado lo suficiente. Y me puede ocasionar esta lesión. Es muy delicado. No hay que, así como así, decir, me gusta esa experiencia. Si no tenemos un entrenamiento o un entrenador. Un entrenamiento previo o una persona especializada que nos guíe adecuadamente. Ahora, también hay que considerar, ¿eh? Cuando aparece en el motórax, está relacionado con la ventilación mecánica. ¿Sí? Utilizar máquinas para continuar respirando. A veces es una emergencia, una decisión que se toma. En la medicina, donde se utiliza la cirugía, ¿no? O este tipo de ayudas. Bueno, a eso se le llama barotrauma. Sí, porque hay diferencia barométrica, ¿no? Igual. Entonces, el respirador puede lesionar los pulmones. ¿Por qué razón? Por la presión que ejercen empujar el aire, ¿no? A veces, pues el pulmón ya no aguanta. Está dañado. O bien, pues se empuja de más. Ejerce mucha presión. La ventilación mecánica, el aparato que la proporciona. Y, pues, puede provocar neumotórax. O bien, pues los pulmones pueden colapsar por completo. Bueno, estamos platicando, ¿no? De que eso puede suceder también. Y de cómo también se puede originar un problema, ¿no? Cuando la decisión que se toma, pues, lleva a riesgo que no nos platican. Para que uno decida, ¿no? Pero bueno. Aquí la situación es esa, ¿no? De que ya tenemos una complicación respiratoria. Y por eso es de que... Pues se toma la decisión de que haya ventilación mecánica como parte del tratamiento. Pero puede provocar un varotrauma. Sí, un problema con los pulmones. Ahora bien, también se puede producir un trauma de forma no intencionada. Vamos a decirle así. Que induzca un neumotórax en determinados procesos médicos o quirúrgicos. Como, por ejemplo, la realización de una broncoscopía. Una colocación de catéteres en zonas próximas. En estos casos se denomina neumotórax traumático y atrogénico. Así se denomina. Cuando es por estos procesos médicos quirúrgicos. Bien. Pues estamos exactamente determinando, ¿no? Los orígenes. Clasificándolos para... A la hora de hacer... Nuestra estrategia de atención. Para elegir las plantas. Estamos atendiendo... Causas, factores. Síntomas también. Bueno, los síntomas del neumotórax varían en función de factores. Como, por ejemplo, la cantidad de aire que se haya filtrado al espacio pleural. La extensión de los pulmones afectada también tiene que ver. O bien, la función pulmonar de la persona antes de sufrir el neumotórax. O sea, el padecimiento. Ahora, también puede ser que ocurra y no se presenten síntomas. En el 10... No, en el 5 al 10 por ciento de los casos. Pues no hay síntomas. Si los hay, vamos a tener principalmente como frecuente... Un síntoma que es el dolor agudo en el tórax. Que va a empezar de manera brusca. La dificultad para respirar, que se llama disnea. Pues también se va a presentar. Que a su vez provoca aleteo nasal. También podemos percibir dolor en el hombro, en el cuello e incluso hasta en el abdomen. De hecho, el neumotórax puede llegar a ser confundido con un ataque cardíaco. Imagínense. Se llega a confundir, ¿eh? Las personas, por ejemplo, que tienen enfermedades pulmonares previas. Por ejemplo, la disnea. Pues puede ser en ellos más intenso, ¿eh? El neumotórax. Otros posibles síntomas que hay que considerar son... Coloración azulada de la piel. Sí, no. Falta oxigenación. O presión en el pecho. Como si estuviera una angina de pecho, pero es una opresión. Podemos experimentar tos seca. Incluso espectoración con sangre. Mareo o la persona llega a desvanecerse. Hay ruido en el tórax al respirar. La frecuencia cardíaca se acelera. Imagínense. Bien. Pues aquí tenemos ya el panorama. Entonces vamos a proceder a elaborar nuestra formulación. Lo que utilizamos bastante en herbolaria. Plantas que son pectorales. ¿No? Pectorales como que tienen que ver con el pecho, ¿no? Que a su vez son balsámicas. Porque atienden las molestias del pecho. Pero cuando decimos pecho, estamos abarcando también pulmón. Pero bueno, nos impacta más en nuestro pecho la molestia, el dolor, la dificultad. También al ver presencia de otros padecimientos, porque puede haber otros padecimientos, tenemos que utilizar también, pues de una vez, plantas inmunostimulantes que son para irnos fortaleciendo el sistema inmune. Para que la autocuración, pues, en este caso, sea apoyada de muy buena manera. Plantas vulnerarias son las que se utilizan cuando hay lesiones, heridas. Algo que impacta, ¿no? Fuerte. También hay plantas discusientes. Es una propiedad extraordinaria. Se utiliza mucho para golpes. O sea, cuando no la herida está abierta, sino cuando está cerrada, cuando fue algo muy contundente. Que puede provocar fracturas, ¿no? De costillas en el pecho. Bueno, en fin, plantas electroestimulantes para que uno pueda respirar bien, ¿no? Para que se oxigene. Pues es la manera en que vamos a elaborar nuestra fórmula el día de hoy, con este tipo de acciones terapéuticas tan estupendas. Y desde luego, una de las plantas integrantes de la formulación, la vamos a desmenuzar. Vamos a explicarla a detalle, ¿verdad? Ya platicamos del padecimiento. Ahora vamos a platicar de qué planta vamos a incluir. Le llamamos planta eje, o sea, planta principal de la formulación. Que es la planta que contiene la mayoría de las acciones terapéuticas que yo voy a requerir para atender el padecimiento de manera certera. Bien, es lo que haremos. Vamos al corte y regresamos con eso. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender, en este caso, un padecimiento que tiene que ver con los pulmones, ¿no? Neumotórax es la entrada de aire en el espacio que rodea los pulmones, que los envuelve. Este espacio se llama pleural. Y bueno, no debe de haber aire, de pronto se mete. Ya explicamos las razones, las causas. Y vamos por las soluciones. Dentro de las plantas que hemos elegido, se encuentra el carape. Esto es para nuestra formulación, pero al mismo tiempo vamos a platicar de las propiedades específicas hacia el tema. Pero también de las propiedades medicinales generales, porque pues tiene otros usos. Dentro de las propiedades específicas, bueno, notamos que el carape, describamos la planta. La planta es un bejugo, una planta trepadora. O sea, en zonas tropicales, donde hace mucho calor. Y bueno, a veces nos decimos que la miel, pues procede de las abejitas, ¿no? Decimos miel de abeja, es correcto. Pero, ¿realmente ellas fabrican la miel? Hacen un proceso, ¿no? El inicio está en que la abejita vacía la flor. Ese tipo de flores se llaman melíferas. Decimos productoras de miel, ¿no? O flores apícolas. De las cuales se alimenta la abeja apis. ¿Verdad? De la miel. La que produce miel. Y bueno, hay un proceso, por supuesto. Pero aquí al punto que quiero llegar. Es que las plantas producen el néctar. Digamos el agua dulce. Que es materia prima para que la abejita haga el acarreo. Entre dentro de la colmena. O sea, su cajón, su casita. Y de ahí, en la celdita, pues ahí vaya guardando. Con ciertas enzimas que le agrega. Pero realmente, la materia prima salió de la flor. El néctar. Se dice, anda pecoreando la abejita. Quiere decir que anda obteniendo el néctar. Volando. Bueno. Un espectáculo realmente hermoso, ¿no? Pero bien. Entonces, a lo que voy y al punto es que algunas plantas producen un néctar dulce. El carápeo es de esas plantas, ¿eh? Si describimos a la imaginación cómo es su flor. Realmente es muy curiosa su flor. Es una serie de flores. Como un cepillo de lustral zapatos, ¿no? Que hemos visto. En donde las cerdas, aquí serían las florecitas alargadas. Así como un cepillo. No sé, unos 20 centímetros. Lo de una cuarta, decimos coloquialmente, ¿no? O más. Bueno, entonces, imagínense un cepillo volteado hacia arriba con las cerditas naranjas. Que así se vea la distancia a nuestra flor. Y cada una de esas cerditas, que cada una de esas es una florecita tubular, se llena de néctar. Aquí es importante asociar, ¿no? No podemos obtener la miel. Porque aún no es miel, es néctar. Pero pues algunos muchachos de la región cortan estas flores y succionan cada popotito, cada flor. Y pues así alivian el hambre. Bueno, el punto es de que esta flor, que tiene néctar, forma parte de las propiedades medicinales que del carape, así se llama entonces el bejuco con su flor, nos está brindando. Plantas melíferas hemos notado que son muy buenas para el pecho. Son muy buenas para el enfriamiento. Son las principales propiedades que se distinguen sin necesidad, a veces, de identificar, ¿no? Si la vejita está pecoreando la flor, obteniendo el néctar, pues ya, ese néctar ya tiene propiedades. Por eso es que la miel es tan importante incluirla en la alimentación, porque procede del néctar, de las flores, de la vegetación, de la naturaleza. Imagínense. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades tiene entonces la planta ya cuando la cortamos? Pues esas, que es una planta que es pectoral, que cuando hay dolor de pecho, cuando hay enfriamiento de pecho, cuando hay dolor de pulmón, cuando hay lesión pulmonar, pues lo atiende bastante bien. Tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades pectorales, tiene propiedades fluidificantes, que se llaman expectorantes, para que fluya la mucosidad, para que no se atrinque, para que no, pues, obstruya los conductos respiratorios. Y es así como vamos a solucionar, ¿no? Una situación en la cual la persona, pues, tiene dificultad respiratoria, porque, pues, no se expanden bien sus pulmones. A veces están muy trabajados, están muy debilitados, no dan más. Entonces, ¿para qué va a servir esta planta? Para fortalecer exactamente los pulmones, darles más vigor, más energía para que trabajen más desahogadamente y la persona pueda respirar mejor. Parece ser carapi. Es una de sus propiedades. Desde luego tiene otras. Pero si la persona, por ejemplo, tiene dificultad para respirar, siempre diremos, necesitamos el carapi porque es la planta que tiene afecciones de los pulmones. O bien, hay gente que su corazón tiene arritmia, ¿no? Por los nervios, por la agitación, por la anemia, por varias causas, ¿no? Sencillamente, las emociones están impactando en el latido cardíaco y, por lo tanto, ya se volvió desordenado, desregulado. Y entonces, decimos, tiene arritmia. A veces late como si fuera a desbocarse y a veces frena bastante. Y esto, pues, altera la respiración, la oxigenación orgánica celular, pues se ve trastocada. Pero carapi es la planta que vamos a utilizar para resolver. Bien, entonces, pues esta planta, sí, es de nuestro país, es endémica y, pues, siempre está, pues, disponible, ¿no? Así le decimos, disponible. O sea, endémica de nuestro país quiere decir que está a la mano y que, además, tiene propiedades extraordinarias que, pues, no es por desmerecer a otras, pero esta tiene unas propiedades muy específicas para las personas que tienen el padecimiento pulmonar, ¿no? Diversos, son varios, pero igual. De una vez la tomamos y fortalecemos y, aparte, le vamos al sistema inmune. Tiene más que platicarnos, si no hay, que no hay Martín está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido, platícanos más. Y lo hacemos con mucho gusto, Rodrigo, platicando acerca del carape que tiene esas flores tan vistosas, tan bonitas, en forma de cepillo, de color rojo, con tonos amarillos. Eso ayudaba muchísimo al herbolario a identificarla. Salía al bosque buscando sus herramientas, buscando las plantas medicinales. Y cuando observaba la flor de carape, se alegraba bastante, porque ya sabía que había conseguido una planta poderosa para diferentes afecciones, como cuáles. Bueno, el carape es una planta que desinflama. Desinflama perfectamente el hígado, por ejemplo. Ya sea que el hígado se encuentre afectado por consumir mucho alcohol, por consumir muchas grasas también, el hígado se inflama. Demasiados fármacos. Muchas personas ya toman fármacos como si fueran caramelos dulces, ni siquiera consultan a su tratante, ¿no? Ya las consumen por costumbre, pero eso va afectando. Demasiado medicamento, demasiados corajes también afectan mucho al hígado. Sí, cuando dicen es un golpe al hígado, ¿verdad? Ese coraje, esa mala experiencia. Es porque el hígado entra en una actividad acelerada, donde fabrica demasiado líquido biliar. Bueno, se esfuerza el hígado y se va cansando. Entonces, para atender el hígado, vamos a utilizar carapes excelente para desinflamarlo, para limpiarlo, para ayudar al correcto funcionamiento del líquido biliar, que es muy importante para la digestión. Y por ende, también vamos a atender problemas digestivos, sobre todo problemas con el intestino, colitis, estreñimiento, diarreas frecuentes. Queremos regular la digestión, lo podemos hacer utilizando el carapé para limpiar el hígado, vesícula, intestino, mejorar la digestión en general. Y en la actualidad observamos que ese hígado mejora su función de manera pronta porque los avances científicos, por ejemplo, en el laboratorio clínico, en un examen de sangre, podemos observar las enzimas hepáticas, las llamadas transaminasas. Cuando se encuentran elevadas, nos indica ya un problema con el hígado, un problema hepático. Se toma carapé y esas enzimas regresan a sus niveles normales, adecuados. Es algo asombroso porque ya con los avances científicos podemos observar que efectivamente el carapé es una planta tónica del hígado. Y si ya le mencionaron algunos términos como hepatitis, esteatosis hepática, cirrosis, no lo dude. Tenemos que utilizar en ese caso el carapé. Además es una planta rica en antioxidantes, todo mundo necesitamos antioxidantes. Hay tantos agentes que provocan el envejecimiento prematuro a nuestro alrededor todos los días que nos vemos obligados ya a tomar antioxidantes. ¿Cuándo? Principalmente a partir de los 30 años, ya es cuando el cuerpo comienza ese declive. Los órganos comienzan a oxidarse, a vejentarse de manera muy rápida y vemos que la persona sufre ya muchos problemas de la piel, del corazón, de la vista, problemas con el cerebro que ya no tiene ni siquiera buena memoria. Y curiosamente, el carapé tonifica estos órganos. Es excelente para la piel, sobre todo en la piel cuando hay alguna herida, alguna irritación, ronchas, comezón, prurito, ¿verdad? Que le da comezón y le da más deseo de seguirse rascando. Hay que bañarse con carapé. La persona hipertensa, la persona con corazón crecido, la persona que no puede regular su tensión arterial, también debe de tomar carapé para que esa tensión arterial disminuya, se controle y se evite el corazón acrecentado, el corazón gigante que después va dejando de funcionar. Bueno, hay que tomar carapé para tonificarlo. Para la vista es una maravilla. La gente acostumbraba a ir a ese bosque a buscar el carapé para cortar el vejuco, ¿verdad? El tallo. Y con ese líquido que emanaba de la planta, se lavaba la vista para arreglar problemas de la vista nublada, las cataratas, la nubosidad, para limpiar bien la vista. Bueno, podemos hacer el cocimiento de carapé y lavar nuestros ojos para que la vista mejore bastante. Y el cerebro, cuando le hace falta esa oxigenación, esa microcirculación, y lo observamos, porque la persona tiene problema de memoria, problema de concentración, no puede analizar bien los problemas, rendir al máximo en su trabajo. Ese cerebro está muy cansado, muy fatigado, y puede ser por los problemas cotidianos, el estrés, la depresión. Utilizamos carapé para que también ese cerebro comience a trabajar de manera más efectiva. Y bueno, desinflama, sí, estómago, desinflama intestino, hígado, y por supuesto, trastornos en las vías respiratorias es una maravilla. Se presenta tos, se presenta mucha flema, dificultad para respirar, hay que tonificar perfectamente los pulmones. Entonces, no lo olvide, una planta desinflamante, una planta rica en antioxidantes, es la planta del día de hoy, que se llama carapé. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos listos para elaborar sus fórmulas. Claro, para que usted se atienda con prontitud, utilizando plantas y suplementos en los tratamientos que va a utilizar para obtener la salud nuevamente. Bien, bien, no se le olvide proporcionar un correo electrónico cuando usted solicite una fórmula para que a ese correo electrónico pues le sea enviada la misma. Bien, nuestra fórmula que elaboramos al día pues la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella y de otras más. Pueda incluso reenviar a un amigo, un cercano, un pariente, para que pues haga uso de la formulación. O bien, puede usted adquirir su fórmula para usted mismo o para algún pariente, algún cercano, algún amigo y pues que le llegue a su domicilio sin cargo extra, al mismo costo, sin pago de flete. Bueno, pues visite nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Bien, patrocinadores son los siguientes. En Ixtapalapa, tiene autorizada en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con Avenida Hermite Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación del metro, estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado. No se lo olvide, contamos con línea de ayuda del volarje. Aquí puede usted hacer sus preguntas, obtener su formulación, y si gusta, pues que se le entreguen hasta las puertas de su hogar en cualquier parte del país. Marcando el teléfono para la asistencia de ayuda telefónica es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Tienda autorizada en Ciudad de México. Centro histórico 5 de febrero en la calle en la calle 58 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Tlalnepantla Tienda autorizada En Tlalnepantla, tienda autorizada Calle Zaguatlán número 224 Tlalnepantla Centro A media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera Anotamos el teléfono para informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 En Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México Tienda autorizada Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 Colonial Huerto A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano Estación Cuautitlán Anotamos el número telefónico para informes 55 58 72 31 10 Bien, somos teléfonos de nuestros patrocinadores Ahora, pues vamos a elaborar nuestra fórmula para el tema del día de hoy que es principalmente neumotórax que significa, pues que afecta la respiración este padecimiento, ¿no? Hay aire en la pleura que entró por diferentes maneras pero finalmente está ahí, ¿no? y puede producir dificultad respiratoria grave dolor intenso en el tórax un dolor muy agudo empieza de manera muy brusca incluso provoca aleteo nasal se puede sentir también dolor en el hombro, en el cuello, en el abdomen llega a ser confundido el neumotórax con ataque cardíaco se puede visualizar coloración azulada de la piel claro también toseca, ¿no? respecto a oración con sangre mareo, desvanecimiento bueno, ya cuando se agravó, ¿no? hay ruido en el tórax al respirar y pues al tomar la frecuencia cardíaca pues se distingue que está acelerada bien, lo que vamos a hacer es ¿verdad? pues reforzar el funcionamiento pulmonar dándole más fortalecimiento más poder así se llama, ¿no? fortalecimiento de los pulmones no solamente para la gente que tiene esas dificultades porque también se presenta en personas que están muy cansadas, muy trabajadas en lugares pues que son ambientes contaminados por polvos por solventes por químicos por, no sé mil cosas, ¿no? entonces también presentan esta dificultad lo que hay que hacer es limpiar vías respiratorias depurarlas bien que no haya nada que obstruya la respiración y que no haya inflamación que no haya dolor que no haya molestia y con eso estamos dándole digamos entre comillas un buen mantenimiento a los pulmones que es lo que a veces se requiere para que no sucumban fácilmente ante una infección para que resistan bien rechacen la infección que pudiera presentarse como amenaza bueno, entonces hagamos la formulación lleva lo siguiente anotamos carape copal negro quelite de zorrillo chaga hojas de mango jaden anís de monte nuevamente carape copal negro quelite de zorrillo chaga hojas de mango jaden anís de monte desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues se puede tomar como agua de uso cápsulas 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 que la primera contiene aceites de omega 3 bacalao y salmón vienen los tres juntos aceites de omega 3 bacalao y salmón en la primera cápsula continuamos de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el jarabe del día el que contiene guayacol y eucalipto bueno es eucaliptol verdad son los activos de esas plantas del guayacum pues del guayacol eucaliptus pues del eucalipto entonces guayacol y eucalipto sería clave 3610 recuerde 3610 se toma el jarabe una cucharada sopera antes de cada alimento diariamente y ya está el tratamiento completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? si bueno ¿le escucha? si le escucho muy bien ¿con quién hablo? mi nombre es Ernesto Aguil Escobar tengo 36 años y soy del estado de Tlaxcala de un municipio que se llama San Cristóbal Filozotla bien te entiendo adelante hace bueno le comento rápido llevaba yo una vida sedentaria estrés crónico ejercicio trabajo estudiar y a causa de todo esto no sé si fue un factor importante como hace 10, 12, 15 años empecé a notar que en la parte de mis pies del lado de adentro ve que tenemos un huesito como que se me empezaba a manchar pero en una mancha poquita ahorita ya la mancha creció un poco o sea son como que me mancho de los pies de las rodillas como que se me ponen muy mancha oscura hay como mancha pura y de las manos de las manos del codo también ya me corren esas manchitas para al lado de la mano tanto de izquierda y derecha entonces el otro día en una consulta del ISTE yo le comenté eso al médico y me dijo sabes que usted sufre de fragilidad capilar o algo de la circulación lo que tiene usted es insuficiencia venosa me refiero un medicamento pero yo la verdad dije no yo no me quiero tomar cosas de patente creo que lo natural es mucho mejor entonces le comencé el médico podemos resolver la fragilidad ¿mandé? podemos resolver la fragilidad capilar sí, sí digo aparte de eso ¿qué puedo tomar? y me dice ¿puedes tomar la castaña de india? y ya me comentó eso antes mucho más antes yo le comenté a una doctora mire tengo me estoy manchando dice ¿sabe qué? dice es insuficiencia venosa lo que usted tiene entonces esa es una y la otra hace más de 10 años también o más de 15 yo soy de las personas que saco mucha flema mucha flema en las mañanas puede ser que hoy sí hoy no pero saco mucha flema se me acumula y siento ganas de sacar flema sale veo mucho etcétera ¿no? y cuando saco la flema a veces la saco blanca blanca a veces sale mitad de gargajo y también he notado que en ocasiones como que no sé qué pasa como que luego como que de la boca saco como como si fueran cositas así blanquitas como de hielito pero chiquitas como de 2 milímetros y digo no sé qué sea yo la verdad yo estoy muy agradecido porque hace muchos años me di más hay que depurar y la verdad unas pastillas se llaman estafilofin estoy bien agradecido me ayudaron la sigo tomando hoy en día y también sufro como de sinusitis porque como que la nariz la siento como tapada alguien me dijo que era tipo que era alergia a lo que yo tengo nada más que ya estaba muy avanzado entonces yo la verdad yo ya yo tengo mucha fe en esto y ojalá me pueda ayudar médico bueno con mucho gusto hacemos la fórmula entonces utilizamos lo siguiente comenzamos con teyaki yuliana gordolobo mirragomosa timbre laurel menciono otra vez y aquí yuliana gordolobo mirragomosa timbre laurel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora cápsulas utilizamos linaza ácido aspartico con vitamina B5 aceite de hígado de tiburón y germen de trigo con vitamina E menciono otra vez linaza ácido aspartico con vitamina B5 aceite de hígado de tiburón germen de trigo con vitamina E bueno pues una de cada una se toman antes de cada alimento y ya tenemos el tratamiento completo vamos a adquirir también gotas de biopoleo gotas nasales hay que aplicar diariamente en la mañana y en la tarde una gota o dos en cada fosa nasal y esto también nos ayuda bastante para quitar infecciones en nariz y garganta nos puede ayudar a sacar la mucosidad también provocada por sinusitis bien me dio gusto atenderte ahora atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Juan yo te libera bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor quiero tener una fórmula para mí este ¿sí? tengo inflamación en los testículos ¿sí? ¿qué más? y orino orino muchas veces en la noche unas dos tres veces ¿qué más? que me duermen mucho los pies y me da mucho frío en los pies los siento muy pesados como como tuyidos ¿sí? ¿qué otra cosa? tengo muy este muchos gases en el estómago ¿sí? ¿qué otra cosa? pues este yo estoy ciego es que me pegó un infarto hace como diez años y en el ojo en el ojo derecho y y me quedó poca vista del izquierdo entonces se me fue acabando se me fue acabando me dijeron que tengo la ucoma y pues yo quisiera ver si la ucoma entonces también y si me dijera usted si puedo incluir plantas para glaucoma puede volver la vista después de haber seguido en algunos casos cuando se corrige la obstrucción o la deficiencia circulatoria o microcirculatorio pudiera llegar a ser posible no se lo puedo asegurar sin embargo lo que sí le puedo asegurar es que podemos agregar al tratamiento lo que le beneficie bueno este ¿qué otra cosa? no pues esto en veces se me muestra mucho ¿qué edad tiene? se me forma mucho la nariz también mal sabor de boca por la mañana comprendo ¿qué edad tiene? tengo 81 años 81 ¿cuánto pesa? 55 kilos ¿su estatura? 1 64 bueno hago el tratamiento seguramente le va a ser muy beneficioso bueno entonces vamos a tomar nota del tratamiento utilizamos aguardientillo hierba del ángel estilos de maíz judia que escribe con h jodia doble o jodia chaya herba herba suecas fue así aguardientillo hierba del ángel estilos de maíz judia o se escribe jodia chaya érabas suecas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos licopeno aceite de semilla de calabaza crisantelo alga afa bueno esto también trae licopeno raíz no es este aceite de semilla de calabaza si correcto crisantelo alga afa bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo hay que adquirir las gotas de miel melipona te ponen en cada ojo gotas de miel melipona que ayudan mucho para que se resuelva la visión muchas de las veces para este caso excelente cuando la persona pues llega a presentar pues dificultad en la vista por glaucoma no da buen resultado bueno una gota en cada ojo por lo menos dos veces al día con eso tenemos me dio gusto atenderlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de rey hoffman la forma la forma más la forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 Gracias por ver el video.